Hola a todos, bienvenido al canal Tenorshare Spanish. En el día de hoy te muestra cómo solucionar no me acepta términos y condiciones. Primero, podemos conectar el teléfono a la computadora vía USB entre iPhone en modo de recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. El primer método que vamos a utilizar es mediante RayBot, en este caso, haz clic en la opción actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 17 para realizar la respectiva actualización al mismo tiempo actualizar iOS 17 ya cuando termine. Va a tener acceso al dispositivo, podemos verificar de que efectivamente. Después de la configuración en lo que viene siendo los ajustes del iPhone general y de software vamos a estar en la última versión de iOS 17 fácil y sencillo y toda la información la tiene en la descripción. Ahora tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes. Ejecutamos el programa de iTunes, vamos a darle clic a la opción que dice restaurar. iPhone restablecer iPhone. iTunes se encarga de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, vamos a perder toda la información, pero ya vamos a estar posteriormente en iOS 17. Súper fácil y súper sencillo. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado y de ser así no olviden aportar la apoyarnos con un like o me gusta. Muchas gracias y ya está. Chao. 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 Chao.